Aguantar varias carreras y por eso es tan complicado y tan difícil porque Galgos para que te aguante una carrera pues se puede buscar más fácil pero para aguantar un campeonato y tener esa dureza que después siempre cada liebre que corra se venga arriba y vaya ganando los puntos pues es muy difícil, pero la verdad es que como es tan difícil pues a mí me despierta también más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este almuerzo es algo excepcional porque Moura cuando va de liebres nunca para a comer Su inseparable amigo y mozo de espadas Carlos Barreto lo sabe muy bien aunque sinceramente no comprende del todo la tozudez de que no se baje del caballo en todo el día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ver a las liebres encamadas y como en esta ocasión les da tiempo a prepararse Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá y ahora y ahora y ahora no digo nada magnífica carrera para poner colofón a un día de galgos hoy las carreras pues como han visto ha habido varios varios tipos de liebre una que se han dejado ligar más y otras que son más fuertes y la verdad es que hemos visto buenas carreras y que dando la ventaja al liebre que el galgo si puede pues tiene que poder con ella en condiciones no porque tiene que ser bueno y con sus facultades estamos ante un gran hombre al que su ansia por superar retos le ha llevado a lo más alto del rejoneo y lo que es más importante en su camino ha seguido siendo lo que se conoce por una buena persona conseguir un galgo campeón es una meta que se ha impuesto y no dudamos que lo conseguirá mientras tanto y por siempre te deseamos que la sonrisa siempre te acompañe y ¡Gracias! Música Música La caza de liebres con galgos es con la caza de altanería la única caza activa que no precisa el concurso de armas de fuego. Ambas son cazas incruentas en las que antes que los recursos del hombre se someten a prueba la de dos animales, el predador y su presunta víctima. De aquí el carácter natural del duelo y la belleza del lance. Aquí como en la altanería lo que se enfrenta es un animal a otro, un instinto ofensivo a otro defensivo. Lo propio de la liebre es correr. La constitución del galgo le impulsa a sí mismo a la carrera. La espectacularidad de la pugna deriva entonces de la serie de estratagemas que ambos ponen en juego. El uno para aprender, la otra para evitar ser prendida. Música Porque el deporte este es muy importante que no es la captura de la liebre. Ese no es el fin. El fin de este deporte es ver dos galgos, cuál de esos dos galgos corren más. Ese es el deporte. Cuál de dos galgos, yo tengo un perro blanco y usted tiene uno en negro. Vamos a probarlo y vamos a ver cuál de esos dos galgos corre más. Evidentemente la liebre en su carrera va jugándose la vida y a veces se la juega y la pierde. Música Vamos a ver, es que son tres animalitos los que intervienen. Uno la liebre, que algunas liebres que corren son guapísimas, como corren. Su forma de correr, no digamos la del galgo, su forma de correr, de retrocederse, volver, otra vez ponerse en lo alto encima de la liebre. La estética que tiene, bueno y luego ya por último el del caballo y del jinete. Que estamos viendo algunas carreras que se van viendo los jueces o los comisarios y una cuesta no se ve y tal. Y se ve, uuuh, aquello va a que partí, fíjate cómo va a que ir corriendo. Sí, sí, hay belleza, hay mucha belleza. Música Música Hay una serie de valoraciones, valoraciones por ejemplo de salida, el galgo que como sabéis los dos galgos van en una collera, en lo que se llama la trella, y sale uno delante. Bueno, pues de acuerdo con esa velocidad que sale, pues hay unas puntuaciones. Resistencia, de acuerdo con lo que resista, es decir, la liebre es muy dura, de lo que el galgo que ha resistido más, también hay otra serie de puntuaciones. De la presión que el galgo haga a la liebre, porque no es lo mismo una liebre que vaya y un perro detrás, y el otro perro más o menos también detrás, si ninguno de los dos presiona, evidentemente el que vaya adelante, de momento eso puntúa muy poquito. Pero si hay uno de los galgos que va presionando a la liebre, molestándole, quiere decirse que tenga la liebre que hacer cambios de direcciones y otra vez, cuando cambia de direcciones, otra vez entra, y hay un galgo que es el que presiona y otra vez. Eso puntúa, y sobre todo, lo que se llama el pase, lo que se conoce en la jerga como el pase, que nosotros, para un neófito, que va uno en la carretera y es adelantar un coche a otro. Si ese adelantamiento, vamos a suponer que es lo que se llama por fuera, en coche, para entenderlo fácil, una curva que vaya un coche, por ejemplo, a la derecha, y lo adelanta uno por fuera, evidentemente hay que apretar bastante más al acelerador. Bueno, pues ese pase exterior, ese es el que más vale en la carrera de galgo. De los tres animales implicados, el galgo es sin duda el protagonista de esta historia. La singularidad de su belleza y su carácter del ebrel han sido las razones de su supervivencia a lo largo de los siglos. Los orígenes del galgo han sido paralelos a los del propio hombre. La mezcla de muchos tipos de perros han forjado al galgo tal como lo conocemos actualmente en la península ibérica. El hecho de llegar a la península ibérica estuvieran aquí o los hubieran traído antes los griegos o después los romanos, o luego después está bien claro que todas las civilizaciones arábicas y todas las que vienen de Asia Menor tenían sus galgos, así lo demuestran los diferentes tipos de razas que dentro del galgo conocemos hoy en día, desde los lebreles rusos a los lebreles sluguis, los famosos lebreles persas, que incluso a las mujeres se las obligaba a amamantar a los cachorros en el caso de que moría una de las hembras de una camada antes incluso que a sus hijos. Existen claros ejemplos de momificaciones de estos perros, o incluso se llegaban a enterrar dentro de las tumbas a los faraones y a los señores de importancia con sus propios lebreles. Todo esto permitió que el galgo se estableciera sobre otro tipo de razas que predominara hasta llegar hasta la península ibérica donde se utilizaba popularmente en la caza de la liebre. Podemos encontrarnos que a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, existe en la península ibérica un tipo de perro que es muy parecido al que conocemos actualmente, por no decir prácticamente igual, y con el cual se cazaba. Todo esto más o menos hasta los años 70 y volvemos otra vez, pues sobre esos años intentar recuperar la raza, se establece la raza del galgo español, se empieza a diferenciar bien claro el que es inglés del que es español, aparecen los canódromos en España, lo cual crea mucha más diferenciación y el resto de perros quedan para el campo. Esta constante búsqueda del galgo ideal por medio de cruces entre ambas razas ha supuesto la práctica desaparición del galgo español, un perro con espléndidas aptitudes. Cada vez son más los criadores decididos a recuperar la raza del galgo español. Yo creo que hoy día, y ahora ya lo estamos consiguiendo y de aquí a unos años mucho mejor, vamos a tener galgos españoles, con morfología prácticamente total de galgo español y con velocidad suficiente para competir y ganar a los cuarteroncitos y a todos los cruces porque hay un montón de descaste y de cruces mal hechos y lo mejor que tiene el galgo español es que sacas una camada y de diez, nueve, sirven para correr y para matar diebres y son buenos. Dame el pienso de los cachorros de ahí, Luis, de millones. Son pocas las aficiones deportivas que han podido perpetuarse durante tanto tiempo sin otra vía que la transmisión de padres a hijos. Pues mis amigos le dicen, ¿cómo te gusta a ti, señor Galguero? O sea, si eso es una tontería. Pues digo, porque me gustan los perros, me gustan los animales. Yo desde niño, con mi padre empecé a ir con los galgos, pero desde ya te digo, tenía 20 años cuando estaba la mili y yo empecé con los galgos a correr. Yo cuando era un chaval, me iba con los perros resueltos, se llamaba los perros sueltos, y salía a la libre, quería pegarle la voz y me quedaba. Y no era capaz ni hablar, hasta que llevaba un rato ya la libre corriendo, reaccionaba y pegaba la voz, de la emoción tan grande que me entraba. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Me cargó toda la traía. Una traía, yo vengo prevenido con todo. Lo cierto es que la afición por la caza con galgos crece cada día y son muchos los que se han visto atraídos por este deporte de increíble belleza. La Federación Galguera está en auge de unos años para acá porque se están celebrando muy buenos campeonatos últimamente y la afición sube de año en año. Porque yo me acuerdo que hace cinco años iban a los campeonatos 500.000 personas y ahora van de 14.000, 15.000 personas muchos días. Este año, por ejemplo, en el Campeonato de España ha habido unas 15.000 personas algunos días. Actualmente tenemos más de 300 sociedades galgueras en toda España y eso supone muchísimos, muchísimos aficionados. Aunque para la gente que no lo conozca sigan pensando que hacen 10.000 locos encima de un cerro en enero nevando, viendo correr dos galgos detrás de una liebre bueno, pues eso, algo querrá decir cuando hay tantas personas ahí. Hoy viene el primer grupo y el segundo grupo, uno y dos, arriba y abajo. Vamos, Nápoles. Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría pa' mi casa. Y hay una canción que salía de un coce, de una oscura noce como el mar azul y en la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía tumba y toda la arena y el corazoncillo de la magdalena. Hombre, yo no sé, esto es una afición como el que se le mete a la afición del fútbol o la que se le mete a la afición del toro. Esto es que lo tiene que llevar el tío de adentro. Le gusta mucho, porque esto es muy trabajado. Esto a la gente, a lo menos hay mucho que viene aquí, que le gusta a los gargos pero hay otros que nacemos, nada más vivimos para esto. No nos importa el dinero que nos gastemos, terminamos trabajo, estamos ahorita, lo preparamos por la noche, esto es un sin vivir. Pero que ha sido una verdad, lo hace un año, otro año, no se desmoraliza. Cada vez quiere más y si saca perro bueno no se conforma con aquellos. Yo quiero todavía sacar algo mejor. Las primeras competiciones importantes surgieron ligadas a la aparición de numerosas asociaciones galgueras del norte, centro y sur de la península, relacionadas con el mundo rural. Fueron las Copas de la INA, el Golos y Algete a principios del siglo XX, aunque la primera reglamentación llevada a cabo por el Club Galguero Español surge en 1929. En 1939 se constituye la Federación Española Galguera, dependiente del Consejo Nacional de Deportes, que se estructura posteriormente en las federaciones galgueras autonómicas. Estas últimas, junto con la Federación Nacional, establecen un sistema de campeonatos regionales que culminan en la Copa de Su Majestad el Rey, que se celebra cada año, existiendo también campeonatos paralelos, como el organizado por el Club del Galgo Español y algunas entidades privadas. Todos se rigen por el actual reglamento elaborado en 1929, basado en reglas del primer siglo de nuestra época. Es curioso hablar cómo los griegos ya tenían un reglamento que es prácticamente igual al existente ahora, que fue recogido por un griego que se llamaba Flavio Arriano, que era del siglo II, y ya en el siglo II existía un reglamento que decía cómo correr las libres con galgos. Nunca echar más de dos galgos a una liebre, que lo que importaba era la carrera y no quién mataba a la liebre, que no había que ir a por carne, sino en el disfrute del deporte. En fin, la filosofía griega, sobre lo que fue la cultura griega, predominaba. La carrera de tiempo mínima, para que sea válida, son 55 segundos. Si a los 55 segundos ha habido para un juez que entiende que el galgo que llevaba el collar rojo era el ganador de esa carrera, pues saca en su mano derecha, en su mano derecha, debe de sacar en su mano derecha el pañuelo rojo. Evidentemente, si el que cree que debe de ser el ganador ese juez es el collar blanco, pues saca en su mano derecha el collar blanco. La suma de más pañuelos es el ganador de esa carrera. Si por lo que cree que esa carrera, los dos han quedado empatados y no se decide, saca el pañuelo verde. Si por lo que sea la carrera ha sido nula, una carrera de menos de 55 segundos, pues sacan los jueces pañuelos amarillos. Y ahora tenemos estos otros dos pañuelos que son un poquito más desagradables, negro y amarillo. Esto es lo equivalente a la tarjeta amarilla en el fútbol. Cuando resulta que hay un galgo que a criterio de un juez está sucio, lo que se conoce que está sucio, es decir, que no va por derecho con la liebre, pues saca el pañuelo del color del collar del perro que él cree que está sucio. Y automáticamente, este galgo, esa carrera la ha perdido. Yo me acuerdo, hace no mucho estaba viendo una carrera de unos guepardos, en un programa de televisión, detrás de una gacelilla, iban corriendo dos guepardos y yo lo estaba relacionando con los galgos. Digo, hay que ver lo sucio que están los dos bichos estos. Vamos, es que iban al lado de la gacela, que nada, que no lo dejaban, no lo dejaban, rápidamente la coyeron. ¿Por qué? Porque ya estaban, instintivamente habían aprendido cómo había que hacerlo, porque si vas detrás te vas guiñando y se te vas poniendo al lado, y el otro lado, o para un lado o para otro, pues la muerte la tiene fácil. No es fácil, por lo tanto, ser juez de campo, pues existe demasiada indefinición en ciertos aspectos como para no incurrir algunas veces en errores de juicio. Debido a que estamos en un deporte que es amateur, que los cargos técnicos hay que decir a favor de ellos que no cobran, que ellos se desplazan aquí hoy a cualquier carrera que tú ves, aportan su medio de transporte, su camión, su vano, su caballo y su tiempo, y no se le paga, lo que se hace desde el comité de cargos técnicos a aquellos jueces que ven, decía Ciencias Fijas que un juez ha intentado favorecer a un perro, es muy complicado, complicado porque es la palabra del juez contra la palabra de los que lo juzgamos. Lo que sí hacemos es, por supuesto, evitar volverlo a oponer, no ponerlo, y es la única sanción que podemos hacer, y si en algún momento se demostrara que ha sido intencionadamente, pues entonces se le retira la tarjeta federativa. Para controlar las posibles equivocaciones, existe la figura del comisario, que vela en todo momento por la imparcialidad y la limpieza en la competición. Los jueces no se pueden juntar una vez que termine la carrera para decir cuál es el perro. Esa es la misión que tiene el comisario, de procurar que no se junte, que no hablan, que no se hagan ninguna señal, que el veredicto de los tres jueces sea totalmente independiente. Otros cargos son los directores de caza y de carrera. El primero es responsable del buen funcionamiento y estado del corredero, y el segundo del correcto desarrollo de la competición. El cronometrador, situado junto a los jueces, estará pendiente de cumplir los tiempos de la carrera establecidos por el reglamento, mientras que el veterinario es el responsable de vigilar el estado en que se encuentran los galgos durante la carrera. Casi todos ellos utilizan el caballo para observar el desarrollo de la carrera, dadas las duras condiciones del terreno. Música Música Los cargos tienen que verlos a caballo y verlos encima porque es como te diviertes y como ves de verdad lo que es un gato. Yo creo que disfrutas del caballo y disfrutas del gato, muchas veces vas galopando y vas disfrutando las dos cosas, galopando en el caballo y viendo la carrera del perro. Una protagonista esencial es la liebre, la peluda o rabona para los galgueros. Sin superar los 4 kilos de peso puede alcanzar velocidades similares a las del galgo. Los galgueros saben apreciar en la misma medida una buena liebre que un buen galgo, por ello solo saltan las que consideran idóneas para la carrera y se alegran de que salgan ilesas del lance pues supondrá que criarán liebres de su misma casta. La verdad que es auténticamente emocionante para un galguero cuando salta la liebre. Yo le puedo contar la anécdota de que estábamos un día cazando y no había liebre y no había liebre y pendiente allí de la liebre que a veces salía una liebre y de pronto pegó un salto. Una liebre que vos no le daría a uno de los jueces que los perros se volvieron para atrás. Se le volvieron para atrás, se le liaron al traillero. Salió la carrera fatal de la emoción que ese hombre que no se pudo contener, del grito que no pegaría. Y deja a la liebre correr, prepárate, traillero. ¡Oye, salto es bueno, oye! Y deja a la liebre correr, déjala que le hagan ferro. Lo bonito es dar la ventaja a la liebre, que la liebre se suelte larga y darle toda la ventaja para que se vaya. Y eso, ahí está el galguero que trae el perro, ahí está la selección que el perro pueda con la liebre. Que se va, que se vaya. Debería de estar condenado que el perro pueda con la liebre se avasalla. Pero hoy en día, los galgueros tienen que hacer frente a un problema que les produce rabia y dolor. El robo impune de sus galgos. Pues tuve la suerte de tener un... en pocos años conseguir un carteón que casi nunca se logra, casi nunca se logra, la verdad. Como tantos otros, pues me desapareció delante de las narices, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Yo considero que ahora que se está produciendo esa enorme cantidad de sustracciones de galgos a lo largo de todo el año, ¿no? Pues es terrible tener un perro, criarlo, mantenerlo, buscar, seleccionar raza, preocuparte por entrenarlo, etc. Y finalmente que alguien venga y se lleve tu perro y no sepas, a pesar de que hagas una denuncia seria y lo hagas inmediatamente, sean perros marcados con tatuaje, los des fotos, etc., etc., pues que no tengas ni noticias de los rabos a partir de ese momento. Si aparecen perros ahorcados, nosotros no criamos perros para ahorcarlos. Al contrario, cada galguero dispone de un veterinario, cuando un perro está enfermo, a la mínima se van los perros que más dinero se gastan en veterinario, ¿no? Para curar heridas, para todo. Claro, si llega un señor y te roban tus diez galgos, cuando los prueban, pues queda uno bueno o dos. El viejo lo ahorcan. El nuevo que no sabe correr, también. El inglés que no sirve para el campo, también. Al final, todas las culpas vienen para nosotros y nos están criando una imagen totalmente equivocada. Si crió galgos es para mantener la raza, para purificar la raza, para seleccionar, no para ahorcarlo, lógicamente. Un buen galguero siempre cuida, alimenta y entrena adecuadamente a su perro. Los galgos, los buenos orígenes, de casa le viene el galgo. Siempre se ha dicho ese refrán tan español, ¿no? De casa le viene el galgo. Con esto no es que se tenga la patente de decir de una perra campeona, de un galgo campeón, voy a tener crías campeones. No, pero vienen bien enrazaos. Bien. Por un lado, que vengan bien enrazaos, que vengan bien criados y cuidados, con una alimentación adecuada, equilibrada. Y que tengan un buen entrenamiento es fundamental. El primer entrenamiento desde pequeño, que esté muy movido desde pequeño, sin pasarlo, tampoco hay que pasarlo algo de entrenarlo. Se trata de equiparar al galgo con lo que es, con una aleta que debe tener, bueno, ya que hemos hablado antes de la sanidad, para que su forma sea la correcta ahora de una alimentación, para que su energía, su base energética, bueno, sea la suficiente para poder desarrollar lo máximo que tiene dentro. En realidad, a diferencia de otros deportes, ser galguero no consiste simplemente en ser un gran aficionado. Constituye un verdadero estilo de vida. Influye mucho la camaradería de lo que significa la cuadrilla de la caza. Y va más allá de correr o matar liebres, va en compartir muchas experiencias y aprender o enseñar. Porque el cazador experto tiene obligación de enseñar a los chavales, a la gente joven, y procurar que aprendan. Entonces, todo eso que luego se lleva adelante, a través de una merienda, una cena, en el campo, al compartir los aguaceros y las heladas y el hielo y las liebres que se quedan atrás y las liebres que se arrancan adelante, etc., etc., pues todo eso va creando un sustrato que no es solo criar galgos, es que el galgo es la excusa para hacer todo eso. La afición al deporte no es otra cosa que la admiración por la belleza de la naturaleza. Así que los esfuerzos por preservarla suponen una importante inversión económica y personal del galguero. Estamos hablando de una actividad que en el año 86 generaba más de 12.000 millones de pesetas al año, en cálculos que se hicieron por la Federación Española de Galgos. Y estamos hablando de una actividad donde el primer premio, el trofeo, el premio máximo, en la competición máxima, que es el Campeonato de España de Galgos abierto, el premio máximo es un trofeo. No hay ningún tipo de beneficio económico. ¡No hay ningún tipo de beneficio económico! Como presidente de la Federación Española de Galgos, lo que sí recomiendo es que tengan ilusión por los galgos, que sigan criando galgos, que vayan a las competiciones como va la gente con sus galgos que pierden y seguimos siendo amigos todos los galgueros y que es una ilusión para los galgueros que es lo que nos gusta el tener tantos amigos. Entonces mi recomendación es que sigamos como hasta ahora, siendo amigos, compitiendo y el que pierda ha perdido, el que gana ha ganado y todos amigos. Alguien que es capaz de preparar año tras año, de criar año tras año, de tener sus tres o cuatro perros nuevos año tras año, de desplazarse, de tener un caballo o no y desplazarse con su vehículo kilómetros y kilómetros a correr, que es capaz de competir y de irse con el perro donde sea, para al final recibir un trofeo, eso es muy grande y eso es lo que significa el deporte nuevo. ¡Gracias!